Por mucho tiempo te amé, por mucho tiempo te adoré, y ahora de otra mujer me enamoré. Los momentos que viví contigo, ya no pueden volver atrás, así como los años pasan, hay cosas que se tienen que olvidar. Ya mi alma se ha aclarecido, sin tu amor yo sigo a mi camino, con una sonrisa muy dentro, me he librado de tu falso amor. Cumbia, 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 sabor, sabor. Aparece en mi vida otra mujer, que llenó mi alma, mi vida de placer, me ha entregado el cielo y todo su querer. Esa mujer ha hecho mi alma renacer, apareció en mi vida otra mujer, que llenó mi alma, mi vida de placer, me ha entregado el cielo y todo su querer. Esa mujer ha hecho mi alma renacer, me ha llenado el corazón de amor. Me ha llenado el corazón de amor. Los momentos que viví contigo, ya no pueden volver atrás. Así como los años pasan, hay cosas que se tienen que olvidar. Ya mi alma se ha aclarecido, sin tu amor yo sigo a mi camino, con una sonrisa muy dentro, me he librado de tu falso amor. Esa mujer ha hecho mi alma, que llenó mi alma, mi vida de placer, me ha entregado el cielo y todo su querer. Esa mujer ha hecho mi alma renacer, apareció en mi vida otra mujer, que llenó mi alma, mi vida de placer, me ha entregado el cielo y todo su querer. Esa mujer ha hecho mi alma renacer. Me ha llenado el corazón de amor. Ahora solo los recuerdos vivirán en tu mente, me extrañarás y me amarás. Pero ya es muy tarde, porque esa mujer me ha llenado el corazón de amor. 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 Amor.